¡De los hermanos López Elizalde! ¡Échale! ¡Échale, Vicente! ¡Échale, Vicente, Valencia! ¿Dónde estás? ¡Échale! Saludando al charro José Gavino González. ¡Échale! ¿Y dónde está la comparsa? ¡Lógica, Piedra! ¡Échale! 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 Saludando al amigo José. ¡Échale, Vicente! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, no más! ¡Y échale, Vicente! ¡Échale! ¡Échale, Vicente! ¡Échale! ¡Échale, Vicente! ¡Échale!